El vicepresidente del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Freddy Cruz, dio a conocer que durante el encuentro que sostuvieron con el Fondo Monetario Internacional, abordaron que producto de la crisis en el 2018 hubo una caída del Producto Interno Bruto del 3.8% respecto al 2017. Y todavía eso continúa, continúa el efecto y se espera que la caída en 2019 ante por el 5.7%. O sea, lo que esto ha afectado es el nivel de dinamización económica, el empleo y una cantidad de factores. Por eso es que es conveniente realmente buscar las formas de más negociación, pues formas de negociación promovidas por Naciones Unidas para resolver los conflictos que tenemos en el país. También el FMI que me parece que aporta ideas importantes como que ellos esperan que esta cuestión se pueda ir reduciendo y están hablando alrededor del 2.2% del de caída del PIB, una reducción a la caída del PIB ya en el 2020. O sea, ya están previendo que vamos en la ruta de la estabilización. Entonces, nosotros consideramos y estuvimos hablando en la reunión con el FMI de la necesidad precisamente de que se mantengan las inversiones, que se mantengan los apoyos de los organismos internacionales al gobierno de Nicaragua para estabilizar la economía y sobre todo para respaldar este esfuerzo de las pequeñas empresas. Cruz agrega que tienen buenas expectativas de este sector con el cierre de fin de año. Hay toda una reactivación comercial, una reactivación productiva en todos los sectores a nivel del país, está moviéndose el turismo también. Entonces, esperamos nosotros que esta época de mayor disponibilidad financiera en la familia pueda traducirse a una reactivación del sector, tanto para las festividades religiosas como para las compras de Navidad y el turismo de fin de año. En el caso del turismo está más la cuestión en el área de servicios, alimentación, servicios de movilización, etc. Hay esa tendencia, quizá menos en el tema de alojamiento en hoteles más o menos caros. Pero bueno, si en general se está moviendo, la población se mueve a los lugares más atractivos como Metepes, San Juan del Sur. Noticias 12, Darlene Tellez.